Hey, que onda equipo? Yo soy Kid y hoy es... ¿Qué es hoy? 29... No, es miércoles 4 de octubre del 2017 Vamos a hablar de videojuegos Marvel vs Capcom Infinite Tengo un problema aquí, o sea, yo sé que hay gente allá afuera que es muy fan de Marvel vs Capcom Yo fui fan de X-Men vs Street Fighter, creo que fue el primero que comenzó con todo este desmadre O fue X-Men Shindle of the Atom, depende, ¿no? Pero conforme ha pasado el tiempo, como que se han alejado de esto, ¿no? Marvel vs Capcom 2 fue increíblemente popular El 3, pues estuvo el 3 en la revisión de después de un año que fue el Ultimate Y lo abandonaron por temas de licencia Y mucha gente esperaba el regreso de esta franquicia Que fue el crossover entre Marvel y Capcom con Infinite Pero desde que se anunció hubo broncas, gente El juego ha estado plagado de problemas Y la neta le está yendo medio mal por tratar de levantar su imagen Primero, cuando lo anunciaron, los modelos de personajes de Street Fighter estaban horrendos Todo mundo recuerda esa chunlí feísima Luego, el día de lanzamiento Había un combo infinito con Ghost Rider Que tenías que descargar un parche día 1 para corregirlo A las personas que preordenaron su copia de edición especial ultra mega chingona De 200 dólares Pues bye bye también Estuvo medio feo la edición con las gemas, ¿no? Las gemas parecían Ghost Kinder Luego, el primer fin de semana en Japón Estuvo en octavo lugar en las charts O sea, en las posiciones, en las tablas Lo cual significa que vendió poquito más de 8000 copias Como 8200 nada más En su lanzamiento Obviamente, pues, el primer lugar fue Pokken Tournament DX para Switch Porque vendió 35 mil Pero, pues, es tu semana de lanzamiento Se supone que es la semana que más vendes Marvel vs. Capcom tampoco es un juego muy japonés Es más norteamericano En Estados Unidos se juega muchísimo La mayoría de los jugadores profesionales son de ahí Los campeones son de ahí La mayoría Entonces, en Japón no es tan raro esto Pero es otra raya al tigre en esta recepción El fin de semana que acaba de pasar Que es el segundo fin de semana del juego En la venta al público Descubrieron un nuevo combo infinito con Spiderman Que Capcom ya sabe, pero que no ha reparado Empezaron los torneos, digamos, profesionales Los oficiales de Capcom En el que vas a poder ganar En los diferentes torneos alrededor del mundo Una de las gemas infinitas Que te va a dar poderes En el torneo oficial más grande de Capcom De Marvel vs. Capcom Infinite Por ejemplo, una de las piedras infinitas Pues te va a borrar una pérdida de tu partida Otra vas a poder tú cambiar de oponente O sea, si te tocó pelear contra alguien Que tú dices, este cabrón me va a matar Pues uso mi piedra infinita Y cambio con otro oponente Son como que poderes dentro del torneo Pues a este torneo oficial Solamente en Italia Se presentaron 12 personas En Italia Para jugar un torneo oficial de Capcom De los más grandes de organización y todo eso De Marvel vs. Capcom solo se inscribieron 12 personas Es tristísimo Es tristísimo Y aparte de eso Hubo un torneo oficial también No de Capcom Pero sí, pues avalado por ellos En el que hubo una equivocación con las reglas Y resulta que un peleador había ganado 2-0 Pero había usado el Easy Mode Que te permite hacer combos muy rápido Solo presionando el botón débil Y dijeron Ey, ¿sabes qué? Eso no se vale Vuelve a jugar las dos partidas Y esta vez perdió las dos partidas Entonces Hay muchos dilemas alrededor de Marvel vs. Capcom Y es una lástima Porque le va a costar muchísimo levantarse Y parece que no lo está logrando Si ustedes esperaban este juego Si están muy emocionados Si para ustedes les gustó Aprovechenlo Posiblemente Capcom la vea muy dura Para sacar una nueva versión Y quién sabe Ustedes pueden poner lo que gusten En sus comentarios Yo soy Kid Me despido Recuerden que el fin de semana Hubo dos streams El sábado de Just Cause Y el domingo de Overwatch Estuvo lo mejor y lo peor De Defenders of Ekron Y el día de ayer tuvimos stream De Just Cause Otra vez Just Cause 3 Y va a salir hoy publicado Más tarde Ok Chequenlos por favor Me despido Muchas gracias por ver Suscribirse y comentar Diviértanse Pinche Marvel Contra Capcom Infinito Para los que juegan Los juegos en español No lo está haciendo ¿Y qué gacho le meto? Porque si Se esperaba más de él Ni modo